Anoche me compartieron una información de una persona X, super X, pero me pareció interesante compartirla con ustedes porque estaba tratando esta persona de convencer a su audiencia basado en unos argumentos bien tontos de que los endulzamientos es un acto de amor hacia una persona y es puro amor y es no sé qué y no sé qué tanto. Yo las invito a que reflexionen y escuchen esto que voy a decir y hagan su propia verdad, su propia teoría, analícenlo. Pero si fuese un acto de amor, si fuese un acto que no atenta contra el libre albedrío de otra persona, entonces ¿por qué lo hacen a escondidas? ¿Por qué no le dicen a su pareja? ¿Por qué lo hacen a las espaldas de sus parejas? Porque si la bruja te está tratando de convencer o la intento de bruja te está tratando de convencer de que no es nada malo, lo ideal es que en una pareja tú hables con tu fulano, con tu vato, con tu mujer y le digas, oye sabes que las cosas están mal, vamos a terapia y vamos con una curandera, hechicera, lo que sea, que nos ayude energéticamente y nos haga un trabajo para nosotros endulzarnos, para estar bien como pareja. ¿Cómo ves? Eso es lo correcto. Pero muchas disquebrujas, aparte de que les hacen, les lavan el coco a sus clientas, haciéndoles creer que es un acto de amor, un acto de quién sabe qué, sin darse cuenta están haciendo pactos ustedes con energías que no conocen y que probablemente la bruja tampoco conoce, pero están haciendo pactos. Pactos, pactos, pactos con entidades oscuras y en muchos casos les dan algún elemento, pónselo debajo de la almohada, pónselo no sé qué, pónselo no sé cuánto, todo eso es magia negra y aún así, aunque no les dé nada, que solamente la bruja se encargue de hacer todo el endulzamiento, ustedes no saben con qué energía está trabajando, ustedes no saben qué trabajo están haciendo, ustedes creen que por haberle nada más pagado y ustedes ya se fueron a su casita y yo no sé nada de lo que van a hacer, no tienen un karma, tienen un karma bastante grande. Esto no es un acto de amor. Un acto de amor es sentarte y decirle a tu pareja, te amo, discúlpame, la regué, quiero arreglar las cosas, quiero estar contigo, quiero que estemos bien como pareja, qué vamos a hacer, qué podemos hacer, qué necesitamos hacer. Y si la persona te dice es que yo ya no te quiero, aceptarlo, aceptarlo y dejarlo ir o dejarla ir, eso es un acto de amor.